¿Qué pasa si el presidente se queda? ¿La guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Eso no lo podemos permitir. Frente a estas derechas asalbajadas antidemocráticas que llevan muchísimo tiempo desplegando una estrategia golpista contra gobiernos legítimos, nos necesitamos todos y todas unidas. Las fuerzas políticas y también una alianza, una conexión fuerte con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Por eso, en Podemos queremos tenderle la mano a la gente que nos está viendo. Y emplazamos desde aquí al resto de fuerzas políticas, especialmente al Partido Socialista, a poner en marcha las siguientes medidas imprescindibles con carácter inmediato. Renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, cambiando la ley que determina las mayorías de elección, con el objetivo de democratizar la justicia. Será necesario también cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial. Democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas, así como fortalecer de una vez por todas la radiotelevisión pública y los medios comunitarios. Necesitamos derogar la ley Mordaza, porque la violencia política no golpea solo a los cargos públicos, también a quienes defienden derechos desde las calles, como los seis de Zaragoza, los sindicalistas criminalizados por defender derechos laborales o las defensoras del derecho a la vivienda injustamente perseguidas por parar desahucios. Necesitamos también avanzar de forma valiente en derechos feministas y justicia social y fiscal, porque las personas sufren a diario la violencia que produce la desigualdad, el machismo, el altísimo precio de la vivienda, que unos pocos se sigan enriqueciendo a costa de las vidas de la mayoría. Y el objetivo último de los reaccionarios, no lo olvidemos nunca, es impedir el avance en derechos y sostener un sistema injusto y desigual que les soterga poder y privilegios. Necesitamos renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y democratizar la justicia y los medios de comunicación, para defender la democracia del golpismo judicial y mediático. Hay que pasar a la acción, porque lamentablemente mucha gente tiene la sensación de que el Partido Socialista solo se ha movido cuando les ha tocado a ellos, y eso no puede ser. El presidente no es el primero y, por desgracia, si no actuamos con firmeza contra los reaccionarios, tampoco va a ser el último. Hoy necesitamos recordar a todas las víctimas del laufer, desde los jóvenes de Alchasu, víctimas de un montaje policial, a los seis de Zaragoza, que ahora están entrando en prisión solamente por manifestarse contra un mitin de Vox, y tantos y tantos casos ante los que el Partido Socialista ha mirado siempre hacia otro lado. Queremos recordar también hoy que para nosotras nunca ha existido la duda. En Podemos siempre hemos pensado que, a pesar del altísimo precio que nos hacen pagar por impulsar las transformaciones que nuestro país necesita, merece la pena luchar y merece la pena seguir adelante. Merece la pena porque, aunque en Podemos conocemos de primera mano el dolor y el sufrimiento que implica la violencia política, también sabemos muy bien que organizarnos y trabajar juntas por nuestros derechos, unidas, es la única herramienta que tiene la gente trabajadora, la gente humilde, para equilibrar la balanza y que unos pocos no acumulen todos los privilegios. Esos privilegios, los beneficios milmillonarios de la banca a costa de la subida de las hipotecas a tipo variable, los fondos buitre que especulan con la vivienda, los grandes supermercados que se han hecho de oro con la crisis de la inflación mientras la gente no podía llenar la nevera, los ricos que no pagan lo que deben mientras cientos de miles de personas tienen la cuenta en números rojos y ven cómo la sanidad y la educación públicas empeora año a año, los gobiernos asesinos como el de Israel que está cometiendo un genocidio sin que nadie le pare los pies simplemente por ser buen amigo de los Estados Unidos, todos esos privilegios de unos pocos generan una violencia invisible, terrible y tan profunda como la violencia política, con una diferencia, compañeros y compañeras. Todas esas personas no tienen el poder que tiene alguien que ostenta la presidencia del gobierno para defenderse. Todas esas personas necesitan a sus representantes firmes y valientes y ahí siempre van a poder contar con Podemos. Por eso hoy queremos decirle al presidente que puede y debe seguir, pero no como hasta ahora, no así. Podemos seguir, pero no así. No se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras. Necesitamos enfrentar sin miedo, con valentía, lo que nos ha traído hasta aquí. Solo así vamos a ser capaces de pararle los pies a la derecha política, mediática y judicial y que nunca más alguien vuelva a vivir en su piel lo que en estos momentos está viviendo el presidente. Muchas gracias.